Si eres buena cocinera ¿Qué barbaridad? Parece mentira Cómo estaba la Manuela en pleno temporal Que desapareció la playa Y parecía increíble que la Manuela pudiese recuperar Toda su belleza, todo su atractivo Con motivo de la temporada de verano Que tenemos encima Esta semana ha comenzado a abrir ya incluso en tres semanas Y este sábado va a tener un día muy especial Porque es la fiesta de inauguración de la temporada de la Manuela Aquí en las Tres Piedras No solamente es un lugar idílico Sino que se come maravillosamente bien Y por la noche se convierte incluso en lugar de copas En discoteca Con conciertos y demás Hoy venimos a conocer O a comprobar que la parte gastronómica Sigue tan atractiva como siempre ¡Vamos! Esto, Manuel, aparentemente son dos bombones Pero creo que de bombones tienen solamente la forma No como en todo lado Esta es la herencia de la tele Del programa Andaluces por España Para mí el gazpacho tiene una función principal Primero Que refresque Es que es un reconstituyente El líquiri de sardina Estaba buenísimo Estaba buenísimo Sobre todo porque tenía Un vinagre El pescado estupendo Este último tartar datum que hemos tomado Porque yo creo que el petaca chico Debe tener una muy buena relación con la Manuela Porque yo creo que le suministra lo mejor de lo mejor Debajo de este huevo de codorniz frito Con puntillitas fritas Se esconde un arroz Que tiene su misterio Se le dice arroz prohibido A este arroz que voy a sacar yo de abajo Que no es tintado de semilla negra Se le dice arroz prohibido porque en el siglo XIV Solamente lo comían los emperadores japoneses Y el que lo probaba o lo robaba Se le cortaba las manos En el siglo XIV Aquí en la Manuela siempre decimos en plan broma Que el que no lo paga se le corta las manos El morrillo de atún es un auténtico deleite Yo creo que La Manuela tiene enchufe con petaca chico Porque lo mejor de lo mejor lo podemos encontrar En este morrillo a la plancha Y de postre como colofón Una mousse de limón Cremosa, untuosa La tarta de zanahoria parece traída directamente de Detroit Una tarta absolutamente americana En la avenida Bésame si me quieres Yo no te lo voy a pedir Ni yo pienso aceptártelo Doctor, se está dejando querer porque hoy estamos ya fuera de control Hoy estamos estupendo Si quieren ustedes Pasar un día de playa En un lugar donde se coma a la altura Del mejor sitio de un centro urbano De una gran ciudad La Manuela es una buena opción Nuevamente hemos comprobado Cómo sigue siendo un paraíso En los meses de verano, Manuel Un millón de gracias Muchas gracias Por venir Como siempre No mezclemos cosas No, no Lo de no mezclar cosas Doctor, hoy Mangancha Mangancha El único genio que hemos mezclado hoy es el matrimonio Ya está, no la liemos Muchísimas gracias Hasta siempre, a boca llena Salud 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 No 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 Oh No 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 ¡Gracias!